Principalmente HP tiene presencia en Pulso IT porque el 70% de su comercialización en Argentina es a través de nuestros partners y ahí tiene mucha llegada hacia nuestras empresas, nuestros canales de pequeña y mediana empresa. Principalmente entre una de las opciones y servicios que estamos presentando, nuestro servicio Greenlight, que es el modelo de pago por uso de TI que le brinda a nuestros clientes la posibilidad de no hacer inversiones iniciales, sobre todo en estos procesos y en este tiempo de incertidumbre y poder empezar a consumir IT de la manera que lo necesite. Principalmente dándole el beneficio de poca inversión inicial, fijando un precio hacia el futuro y dándole una calidad, una flexibilidad y elasticidad a lo más parecida a la nube. ¡Gracias!